Y bueno, estamos acá con Cintia Martínez de Necochea, que participa en las campañas Fueron Mejorot, es integrante de FIDAI. Hoy tuvimos a Rosalind Ruiz de Catamarca, también de FIDAI, que tengo una muy buena intervención con mucha información. ¿Cómo está Cintia? Hola Santiago, buenas tardes. Saludos a toda la audiencia de Radio Rebelde y a todo el equipo de Olivos y Piedras. Un gusto estar aquí. Bien, te gustó el tema último, el lindo tema, y es algo muy simbólico, ¿no? Claro, es un clásico, es un clásico y también el primero lo escuché, me encantó. Sí, sí. Bueno, acá tratamos de meter algo árabe, pero también bastante en español, porque si no hay que explicar el contenido para que la gente entienda la letra, que es la idea, porque las letras generalmente son valiosas. Por ahí se encarga más de investigar las traducciones y eso. Bueno, Cintia, hay una actividad en la que tenés participación, creo que el 15 de noviembre, viernes. Sí, en realidad, a ver, el 15 de noviembre es en Capital, la concentración es en Plaza Italia y van a marchar hasta la Embajada de Estados Unidos con la consigna de Basta de Armas a Israel, obviamente basta de enviar armas a Israel por parte de todos los países que están colaborando con este ente sionista genocida que está llevando adelante ya más de 400 días de atroces acciones, ya no solo en Palestina, sino también en Líbano, en Siria, en la parte de Irán también, han atacado. Y bueno, es eso, es tratar de, si queremos contribuir a la paz, necesitamos terminar con esta entidad. ¿Y había otra actividad aparte de esa? La otra actividad en realidad es los sábados, se está haciendo en la escuela de formación, que recién también Rosalín lo comentó, en la Embajada, y se está haciendo de modo virtual también, en paralelo. Bien. Sobre Mecorot, ¿tenés alguna información última, interesante? De Mecorot, lo que pasa es que se está desarrollando en las provincias, cada provincia está tratando el RIGI y ya con el RIGI están incorporando todo lo que es el tema del tratamiento de los planes maestros de manejo del agua. Lamentablemente eso está avanzando, es la realidad, porque además sabemos que ahora tenemos Canciller también, que ha jurado hace pocos días de corte netamente sionista, por lo tanto entendemos que esto va a seguir avanzando y va a ir en detrimento de los pueblos originarios, de las comunidades de cada región. Esto lamentablemente no va a ir para atrás, pero también es verdad que en paralelo están fortaleciéndose las asambleas populares, que están resistiendo a estos proyectos, y que están denunciándolo constantemente. Hoy leíamos un artículo de la vicegobernadora de Mendoza, donde alienta el desarrollo de estas tecnologías para la construcción de sistemas de agua, con falsas excusas y hablando de oponerse a todo lo que implique un retroceso o a soluciones mágicas, pero en realidad lo que están haciendo siempre es convertirse en pequeñas colonias de estas entidades que tienen negocios y que vienen a lucrar con el derecho básico elemental como es el acceso al agua. La otra vez escuchaba un compañero de la campaña diciendo que no es de extrañarse, porque ya lo han hecho en Palestina, por eso siempre hay que estar atentos al antecedente de la empresa Mekorot, cómo ellos generan una tarjeta magnética que después la persona que la tenga puede tomar agua y la persona que no, no. Si ellos implementan el mismo sistema que en Palestina, muy pronto, y tengo entendido que en Salta ya pasó de gente que está directamente perdiendo el agua y teniendo que comprar, porque lo que ellos hacen es, todos los lugares naturales de donde está el agua, es intervenirla y modificar o la dirección o de alguna manera hacer que el agua sea solamente para determinados fines lucrativos. Entonces después para la comunidad también termina siendo un bien de acceso por plata y no por una cuestión de derecho básico y natural, como tiene que ser. Bien, vos mencionaste hace dos o tres minutos al nuevo canciller Berten, que es el grupo Berten, un grupo muy poderoso en comunicaciones, bueno, es un amplio espectro. También fueron dueños de una red telefónica. Pero después hay otros dos que no figuran tan públicamente, pero que tienen un gran poder en este gobierno y en la cuestión económica argentina. Son Elstein y Milín. Los cobrados de Milín. Y bueno, Elstein también con la cuestión inmobiliaria y fue el alojador de pre-gobierno y un rato también post- el total libertador del presidente Milet. cómo ves y también, bueno, no sé el origen, pero menciona que también es rey que puede ser el futuro embajador en Estados Unidos que para esta estructura, para cualquiera pero para esta en particular la embajada de Estados Unidos es casi como se cancilla sí a ver, yo realmente no puedo vaticinar al futuro qué va a pasar con el gobierno de Donald Trump que ganó recientemente las elecciones, si va a priorizar o no, yo calculo que sí que la política exterior no va a cambiar porque como bien lo dicen muchos analistas políticos ganar a quien ganara, igualmente el genocidio en Gaza iba a continuar y creo que la política exterior siempre va a ser la misma va a ser de priorizar sus intereses por encima de los intereses globales, obviamente en detrimento también de este nuevo bloque multipolar de los BRICS así que la esperanza nuestra está en eso, hace unos días también se desarrolló un encuentro de distintos países con la idea de enfrentar al fascismo y al fascismo también entendido como un sustento del sionismo o el sionismo un sustento de las políticas fascistas que en realidad es así no hay dudas de que la mayor amenaza del mundo es el sionismo que está en todas partes no se delimita ni a Palestina ni a la Argentina están presentes en un montón de lugares del mundo y condicionando las políticas sobre todo en nuestra región esto está clarísimo como han intervenido en Venezuela han intentado directamente poner presidentes artificiales en Colombia también han hecho y están prácticamente siempre amenazando la estabilidad de Petro en Brasil cuando estuvo Bolsonaro bueno tienen distintos apéndices están en todas partes y este bloque que se conforma ahora me parece súper interesante y escuchar si tienen la posibilidad de escuchar las palabras de Delcy la vicepresidenta de Venezuela Delcy Rodríguez estaría buenísimo porque literalmente nos abre la cabeza nos pone en el lugar en el que nos tiene que poner justamente este foro parlamentario mundial contra el fascismo es sintético son 22 minutos pero es súper esclarecedora la mirada los conceptos y por supuesto el reconocimiento siempre a los pueblos de Cuba de Rusia de Palestina de Nicaragua de Venezuela por supuesto siempre enfrentándose a las políticas imperiales que asfixian con sus bloqueos y que también son otra forma de bombardear los países y de postergar el futuro el desarrollo de esas comunidades Sí, también yo incorporaría con sus peculiaridades porque tiene muchos problemas hay que atender al mismo tiempo al gobierno de Petro porque con respecto a Palestina siempre fue muy claro en varias cuestiones no solamente en lo declarativo bueno me parece que Colombia también es digno de mencionar su apoyo al pueblo palestino lo que siempre tenemos que tener en cuenta es que para un gobierno que ya está condenado o bloqueado es más fácil manifestarse libremente porque ya el castigo ya lo recibió que para otro que está navegando en aguas procelosas digamos en aguas turbias pero no definidas como sería el caso de México por otro pero no a veces por por un excesivo purismo no valorar las cosas que son útiles sí sí totalmente y también hay que recordar y diferenciar para la gente que nos está escuchando que no son los mismos los gobiernos que los pueblos mismo también lo que pasó hace unos días en Ámsterdam y es ejemplar o ejemplificador como la gente pro palestina salió en defensa frente a los ataques de los sionistas estos fanáticos que se burlaron directamente de las muertes del genocidio del pueblo palestino y de lo que le está pasando en realidad a los países árabes con esta lucha frente a este colonialismo genocida como bien lo dice Susana Jalil que recomienda ese canal palestina 11.000 años de historia no dejen de verlo porque es increíble la claridad conceptual de Susana y las entrevistas que hace ya sea con personas que tienen directamente origen palestino como con personas estudiosas de la causa o de historia la verdad que son cada programa es una maravilla de esclarecedor y de lo y lo que genera porque ella tiene una forma de hablar nosotros intentamos que estuviera en el programa hasta ahora más que nada se entregó Daniela hasta ahora no tuvimos éxito ella vive en Monreal Canadá en Venezuela bueno bueno si sus textos Almedaillán esa agencia publica mucho de eso y rebelión creo que también algo comentamos acá en programas anteriores nosotros tenemos un amplio espectro no tenemos una una facción única y no queremos tener nosotros queremos difundir las distintas partidas obviamente que estén a favor de la autodeterminación nacional en la justicia de los pueblos y demás pero no somos difusores unilineales de alguien en particular y nos parece que es lo correcto nosotros estamos por la autodeterminación de los pueblos y de última el que debe elegir quien es mejor o peor es el pueblo palestino y bueno yo te quería comentar si lo de Susana Jalil es interesante y trataremos de seguir conectándolo porque nosotros lo que tenemos es que somos persistentes nosotros antes de la resulta o la negativa insistimos amablemente pero cerramos ahí traído por ahí ya está este todo lo que consideramos útil para el programa no vamos a tener en cuenta por ahí desaires o desconsideraciones si es que las hay a veces son meramente dificultades que uno no le sabe la orilla este cuéntanos también acerca de de Necochea mismo que actividades hay porque nos interesa a nosotros difundir las actividades en todos los lugares no meramente las de capital o grandes ciudades y Necochea es una ciudad media digamos ¿no? ¿cuánto tiene? más o menos 100.000 habitantes sí 105.000 habitantes el distrito en general el núcleo urbano de Necochea tiene más de 90.000 bueno contanos algo de Necochea respecto a Palestina bueno acá la semana pasada pedí la banca abierta del consejo vamos a ver si tengo suerte porque eso lo tienen que evaluar la comisión del consejo justamente se reúnen y ven la actitud del tema y de la del propósito y también ya se solicitó el permiso para plantar un olivo en el paseo de la memoria me faltó hacer una pequeña aclaración pero porque todo suma cuando uno presenta un proyecto de estas características todo suma y ya teníamos el visto bueno de la gente de la comisión militante de la verdad la memoria y la justicia que es donde está el paseo de la memoria que recuerda a los 22 23 desaparecidos en dictadura de aquí de nuestro distrito y bueno y ellos nos dieron el ok en su momento como organización bueno y ahora esperemos que desde la intendencia también nos acompañen con este proyecto porque es interesante homenajear a las víctimas del terrorismo israelí y también homenajear a los combatientes que están resistiendo de manera heroica y que todos los días luchan con fe en sacarse de encima el jugo colonial de israel y creo que es lo mejor que nos podría pasar como humanidad palestina está dando una lucha que va a reivindicar a la humanidad sin lugar a dudas que lo está haciendo está defendiendo la vida y está defendiendo lo mejor de la humanidad bueno nosotros acá desde el programa más que nada básicamente aunque asistieron sectores políticos y asistió el jefe de gabinete de la municipalidad del plaza de la provincia de la provincia y bueno tuvieron todo lo demás después bueno tuvieron que como es convencer equilibrar y asistieron a una cosa de la AMI anteriormente pero bueno a nosotros a pesar de eso parece bueno que hayan estado porque le da un toque institucional y aparte lo hace más protegido al olivo claro pasa que este es un este es un estado con una fuerte injerencia del sionismo y además lamentablemente para muchas personas que no están inmersas o que no no tienen una postura definitiva o definida a favor de palestina manejan una teoría de los dos demonios y es algo increíble por eso no se quieren jugar en defensa de la resistencia y bueno lamentablemente eso pasa y es una realidad y más los gobiernos o más los los actores políticos que muchas veces hasta desconocen o no se han interesado tampoco con el tema del sionismo o con lo importante que es la municipalidad de La Plata el que la encabezca es no voy a hacer un panegérico pero simplemente voy a decir que descendiente de Sirio no se acuso que manifestó que la fiesta árabe si se hacía este año después se prolongó para el año que viene es fácil es decir no es al menos sionista no es ahora tampoco diría al menos en forma manifiesta y explícita que es anti-sionista pero bueno es para un declaratorio sionista cabal no es no es no sé cómo será la realidad de Necochea y de quién gobierna acá gobierna un supuesto vecinalismo bastante pseudo vecinalismo podríamos decir que se alinea con todos los colores políticos el intendente viene de un riñón de lo que se llamaba el peronismo del Momo Venegas y después surge después se alineó a Macri después se alineó un poco a Alberto Fernández ahí tibiamente y ahora está muy cerca del gobernador pero bueno obviamente entendamos un poco que se trata de defender supuestamente los intereses del distrito de Necochea pero bueno políticamente de color político no tiene mucho y por otro lado cuando pasó lo del 7 de octubre inmediatamente salió a repudiar el ataque del terrorismo de Jamás para tener una idea bueno llegamos al fin del programa te agradecemos una vez más y bueno estarás contenta como participante de FIDE que ya hay cuatro integrantes de FIDE que han participado muchas gracias conocer a alguien interesante como la chica hasta ahora los cuatro valen la pena así que si conoces más gente en otras provincias porque de capital a la provincia de Buenos Aires ya tenemos de otras provincias nos interesaría darles espacio 1 bueno terminamos el programa 59 de Olivos y Piedras el programa 60 será el viernes 15 de noviembre gracias Cintia gracias un abrazo chau chau gracias audiencia